Decía hace un minuto, unos minutos, Eusebio, que con lo que ocurrió hace tres años, precisamente, en la antesala de la apertura de la primera oficina de Envian Living en Ecuador, pues digamos que qué fue lo que nos motivó al final de cuentas, qué fue lo que hizo que las cosas se pudieran llevar a cabo. Y ante todo, yo digo que partió de un sueño y es el sueño que tuvo el ingeniero Óscar Hernández y su esposa Patricia. Ellos tuvieron un sueño y no han hecho nada, o sea, nada los ha detenido hasta alcanzar ese sueño que se ha ido materializando poco a poco, que va por buen camino, que le falta todavía mucho por consolidarse, pero que hemos avanzado impresionantemente. Ese sueño es el que hace que las cosas sean posibles. ¿Por qué? Porque es que el sueño es como esa, es una energía, es una fuerza interna que es la que nos lleva realmente a perseverar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que confundimos el tener sueños con el que me da sueño. Y entonces es muy distinto cuando tengo sueños a cuando me da sueño, porque cuando me da sueño, pues hombre, me dan ganas de no hacer nada, me dan ganas de ir a dormir, me dan ganas de ir a descansar y las cosas simplemente pasan. Pero cuando nosotros realmente soñamos con algo, lo deseamos y nos comprometemos y perseveramos todos los días, todos los días para lograrlo, pues los sueños tarde o temprano se van a hacer realidad. Y yo siento que eso fue lo que el ingeniero Oscar y Patricia, ellos no han dejado de soñar. Y fíjense algo, tuvimos dos años de COVID, porque recuerdo que nuestra famosa primera gira que íbamos a hacer por Ecuador, la alcanzamos a planear. Eso fue exactamente en febrero 11, 12, que estuvimos allá de ya del 2020. Y en ese momento dijimos en marzo hacemos la primera gira y yo iba a ir, los iba a acompañar, íbamos a estar, como dicen, en el terreno, visitando diferentes sectores de Ecuador. Y de repente se empieza a escuchar algo de una pandemia y de que hay encerramiento y que no podíamos salir a la calle. Y en algún momento sé, recuerdo que dijimos que no importa, que eso igual seguíamos para adelante, pero ya todos sabemos cómo se desarrolló. Y desafortunadamente, pues esa esa gira no la no los pude yo acompañar. Sin embargo, nunca nos hemos detenido en bien living. Es una empresa que no se ha detenido. Oscar y Patricia no se han detenido ni ninguno de nosotros que estamos acá y los que estamos desde esos días. No nos hemos detenido. No fue, digamos, COVID un obstáculo para que la empresa no se pudiera expandir, para que no se pudieran abrir otras oficinas, para que no abriéramos otros países. O sea, es por qué? Porque hay realmente un sueño. Y no es que tengamos sueño, sino que haya un sueño, un gran sueño. Y entre más grande el sueño sea, pues definitivamente más fuerte va a ser esa esa fuerza que te va a dar esa esa voluntad para poder para poder lograr cualquier cosa que tú te que tú te que tú te comprometas a lograr. Entonces yo creo que todo parte de eso y el tener un sueño para mí. Yo lo relaciono mucho con el tema de saber para dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos obtener, a dónde queremos llegar. Es es sinónimo de que vamos ya por buen camino, porque por lo menos ya sabemos a qué le estamos apuntando. Yo últimamente les he estado diciendo aquí en algunas reuniones en Bogotá, les digo, mira, cuando una persona no sabe para dónde va, es es como si fuera si o sea, es una situación pues incómoda, pero es una situación clara que se que se puede evidenciar de esta manera. Si tú no sabes para dónde vas y te vas para el aeropuerto o te vas para el terminal de transportes terrestres o lo que sea. Tú dices que quieres viajar, que quieres llegar lejos, que quieres ir a otros sitios, que quieres conocer otros países, otras ciudades, pero no sabes exactamente a dónde es que quieres llegar. Tú te puedes pasar días, semanas, meses en ese aeropuerto, en ese terminal de transportes y vas a ver cómo muchos aviones despegan, cómo muchos autobuses salen, cómo muchas personas se suben a ellos y tú los vas a ver. Porque ellos sí saben para dónde van, ellos ya tomaron una decisión, dijeron yo voy para Cali, voy para Guayaquil, voy para Quito, voy para Ciudad de México, para donde sea y se montan en el vehículo que los va a llevar allá. Cuando nosotros no sabemos y por eso el saber para dónde vamos tiene que ver mucho como con el tema de los sueños. Entonces, para mí, el primer paso es realmente determinar qué es lo que queremos hacer, tomar una decisión, enfocarnos hacia eso y empezar a buscar cuál es ese vehículo que nos va a llevar allá. Cuando nosotros empezamos a soñar, nosotros tenemos que empezar a incorporar algunos hábitos diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Tenemos que cambiar también algunas creencias, tenemos que tomar nuevas decisiones, pero de todo eso yo no voy a ser la persona que el día de hoy les va a hablar. Eso lo va a hacer, es mi invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Ya te veo sonriente, Liliana, aquí primera vez en esta sala con, bueno, 200 personas, prácticamente 200 conexiones. Esta es una mentoría extraordinaria porque se conectan, ya te das cuenta, personas absolutamente de todos los rincones de donde tenemos oficinas y hasta de donde no tenemos todavía, pero se están conectando. Así que esta es una exposición bastante internacional. Ahora, hablando, hablando de, digamos, de Liliana para pasar, porque veo que el tiempo se nos está pasando rápido, para hablar de Liliana, yo quiero ahorita, ahora sí voy a empezar a compartir por acá una pantalla, si me permites, de pronto Eusebio, para presentar quién es Liliana. Vamos a ver, vamos a ver si yo ya puedo compartir aquí pantalla. Estás habilitado, eres co-ancipio. Ya estoy habilitado, perfecto. Al igual que Liliana. Excelente, Eusebio, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a abrir aquí este PDF, me confirman, por favor, si lo están viendo. Sí, perfecto. Sí, lo vemos. Gracias, Liliana. Bueno, perfecto, bueno. Liliana Vega Ospina. Bueno, qué ejemplo de vida, qué mujer tuve la oportunidad de trabajar con ella la semana pasada en Cartagena y por eso fue que le pedí, digamos, le hice más bien la invitación de que nos acompañara el día de hoy cuando tú, Eusebio, me hiciste esta invitación. Y le dije, bueno, yo tengo aquí una co-equipera porque pues estamos haciendo, estábamos haciendo en Cartagena algo interesantísimo, algo fundamental de la mano de todo el equipo de liderazgo, el equipo de fundadores, de sus patrocinadores, de Cristel, de Adria. Bueno, co-equipera, con Eder, con Claudia, bueno, y con todas las personas, espero que no los menciono a todos porque no acabaría, pero sí fue un equipo extraordinario de liderazgo que, unidos con el corporativo y con muchos, muchos diamantes que asistieron, hicimos cosas extraordinarias. Hablando de Liliana, Liliana, Liliana tiene una, una, una historia, una historia de vida interesantísima. Vamos a hablar, vamos a hablar especialmente, yo le puedo dar aquí apenas unos, unos pequeños apartes, pero como ustedes se dan cuenta, pues Liliana es escritora. Aquí tiene algunos de sus libros, se consiguen en Amazon, bestsellers de Amazon. O sea, los invito a que los descarguen, a que los compren, a que los lean. No es cualquier escritora, es una persona inspirada, inclusive en su propia, en sus propias vivencias, en sus propias experiencias, que no han sido nada fáciles, que han sido esas experiencias que estoy seguro que, y que afortunadamente, tal vez muchas personas, inclusive, no han tenido que vivir pero Liliana las vivió, Liliana salió adelante, y Liliana ha, digamos, optado por llevar esa bandera para ayudar a muchísimas personas, a tal punto que se ha convertido, pues, en una oradora certificada por Franklin Covey y por John Maxwell, por el equipo de John Maxwell, es con un énfasis en oratoria, es terapeuta en farmacodependencia, es conferencista, y adicionalmente, yo digo, gracias a Dios y gracias a a quienes no la trajeron, a quien bien, hoy en día, también es una diamante platino en proceso, porque eso ya está más que decretado, ella no es una diamante avanzada, es simplemente apenas un, un peldaño, pero vamos a llegar a diamante platino, pero adicionalmente, lo que me llama la atención de Liliana, es que ella, esto que está haciendo ahora con y resulta, y resulta, y ahorita le voy a hacer a Liliana un par de preguntas, eh, que la hizo volver a la industria, por qué escogió a a MVN Living, eh, pero, pero lo genial es que es una persona, es un ejemplo viviente de cómo se puede vivir muy, pero muy bien de lo que son los ingresos residuales, y resulta que Liliana, pues, tiene dos fuentes de ingresos residuales, uno, que es precisamente por su trabajo como escritora, y otro porque esto que está haciendo ahora con MVN Living, ya lo hizo, hace algunos años, lo hizo con otra compañía, en donde fue la número uno, fue la persona que con machete, con pala, y con lo que pudo, tuvo que abrir Colombia para otra empresa, perseveró, tuvo un sueño enorme, por eso estamos hablando hoy de este tema, dio resultados, empezó a vivir muy cómodamente, digamos, de estos, de estos ingresos residuales, sus hijos se benefician hoy en día de esos ingresos residuales, como dice Liliana, yo solamente compro dos, tres frasquitos de esa compañía, y llegan miles de dólares, todos los meses, a la cuenta, a una cuenta que tienen para ellos y su familia, entonces, porque Liliana es un caso bien excepcional, y quisiera que le pusieran todos mucha atención, es porque esto de lo que ella va a hablar, no es teoría, es práctica, esa es experiencia, ya lo hizo, o sea, ella no nos va a contar lo que va a hacer, bueno, nos va a contar lo que va a hacer, cómo lo hizo, pero ella ya sabe cuál es el resultado, qué es lo que se puede lograr, entonces, y más ni menos, Liliana, bienvenida, qué gusto estar acá compartiendo contigo, con todas estas 218 personas, que son conexiones, sé que hay más personas que te estamos escuchando, bienvenida a esta mentoría, Liliana, cuéntanos un poquito de, de por qué volviste a la industria, y por qué escogiste a Envian Living para hacerlo. Hola, Juan, ¿cómo están? Muchachos, mucho gusto, qué rico estar con ustedes, de verdad que esta semana ha sido súper especial, no voy a, no voy a olvidarla jamás. Les cuento un poco, yo tuve, pues, mi experiencia muy, muy linda con una de las mejores compañías del mercado actual, hace 20 años tuve la gran bendición de ser su pionera en Antioquia, una de las 10 pioneras en Colombia, bajo el liderazgo de un hombre extraordinario, que le debo el hecho que haya permitido que yo viera en mí los dones que tenía, porque yo venía de una historia de vida muy golpeada. como cuenta mi primer libro, drogas, mi otra vida, esa fue mi otra vida, yo fui una persona perdida en la farmacodependencia, casi me mato, y en todo ese periodo, tuve casi 15 años en ese mundo, y yo perdí absolutamente todo, yo quedé en la calle, mi familia, pues, la perdí, mi capacidad financiera acabada, no tuvo trabajo, no tenía, estaba muy mayor, porque yo estaba cerca de mis 40 años, entonces, cuando esta oportunidad llega mi vida hace 20 años, cuando el network marketing era una herramienta poco conocida, y más bien como, como mal interpretada, pero yo lo vi, yo tuve una sensación, chicos, yo lo único que les puedo decir es que yo, a raíz de mi experiencia tan dolorosa, he aprendido a ser muy, aceptar mucho mi instinto, la voz de mi corazón, mi interior, porque donde yo escuché la voz del mundo, estaba metida trabajando en una tienda vendiendo perfumes, o estaba por ahí atendiendo una farmacia, no sé, pero yo escucho mi voz, mi voz interior, mi voz interior, me susurraba que tuviera libertad, y cuando a mí me mostraron la oportunidad del network marketing, con toda su estrategia residual, con esa belleza de negocio, donde la fuerza de muchos le da demasiado poder a uno, es que es un instrumento muy, muy lindo, que supera nuestra capacidad de tiempo, nuestra capacidad de fuerza, todo porque nos unimos, y yo lo vi, yo vi un futuro cambiado, y así fue, de la literal calle, en el año 2004, literal, dormí en la calle, agosto del 2004, en agosto del 2008, hasta reportada como una de las mujeres mejor pagadas del país, a través del sistema del network marketing, le debo todo, le debo todo, es un sistema que te forma como persona, que te forma como ser humano, como empresario, que te da la oportunidad desde la igualdad, porque a todos nos ofrece lo mismo, a que tú crees que estás hasta el punto en que quieras, yo les les digo mucho a los muchachos, es como coger un Ferrari, unos le tocan la cabeza, la capotica, y le dicen, ay tan lindo mi carro, y salen a coger el bus, otros cogen su Ferrari a 20, a 40, otros nos montamos en ese mismo Ferrari que nos dieron a todos, y le metemos 360 kilómetros por hora, entonces esa fue mi experiencia, hoy por hoy sigo disfrutándola, yo hice un retiro voluntario del Hall de la Fama, porque yo estaba muy vinculada a la compañía, y eso no me permitía hacer otro tipo de cosas y figurar con nombre propio, estaba pegada mi nombre al de la compañía, orgullosamente, porque la representé con mucho amor, pero quería hacer algo diferente, porque yo hice redes no por plata, yo hice redes porque quería ser escritora, pero sin hambre, y eso fue lo que las redes me dieron, yo me retiro y me dedico siete años a escribir, y saco la obra La Maestra de Dios, tiene 12 libros, están en proceso, ya hay cinco publicados, y tengo otros dos, tres terminados, y me retiré del Network Marketing, y lo que me dice Juan Carlos, ¿por qué vuelvo? Miren muchachos, yo pasé siete años escribiendo muy cómoda, financieramente, extraordinariamente bien, tengo un ingreso muy bueno, yo alcancé el penúltimo rango en la compañía, que en Colombia la última todavía no se ha alcanzado, entonces yo era el rango más alto, el más alto en Latinoamérica, pero algo me faltaba, yo sentía que estaba perdiendo mi vibración, porque yo vibro con las personas, y aunque yo doy conferencias, una cosa muy distinta es entrar a un auditorio, dar una conferencia, pegar cuatro cachetadas, al que le caiga el guante, que es el ochante, y salir y no volver a tener contacto y seguimiento con las personas, no es lo que yo hago, porque en el Network Marketing, tú permaneces en la vida de la gente llevándolas a través de un proceso, entonces yo no sabía a mí qué me pasaba, pero yo sí sentí que algo me cortó, cuando a mí me han mostrado, se imaginarán ustedes muchachos, cuántos negocios me han mostrado en estos últimos siete años, yo a todos les dije que no, y les dije que no por una sola razón, tú construyes un buen nombre, 20 años y te lo tiras en 20 segundos con una mala decisión, y yo no iba a hacer eso porque yo ya estoy muy vieja para ponerme a tontear con mi vida, con mis finanzas, con mi goodwill, ustedes no saben lo difícil que fue para mí restaurar mi imagen ante la humanidad después de una vida en farmacodependencia, hoy por hoy yo soy una mujer que mi palabra vale y fuerte, porque soy muy cumplida, soy muy comprometida, cuando yo te digo sí es sí, y cuando te digo no, tiene más reverso un avión volando, entonces yo no quería perder eso, y yo veía muchas estafas, y yo veía mucha brinco de allá para acá, y yo no quería eso, cuando me invitan a Envian Living les digo que todo fue mágico, porque yo curiosamente, empecemos desde la invitada, yo estaba acostada a ocho de la noche en pijamada, y me llaman que vayas que atender una reunión por Zoom en la casa de un amigo, yo le dije estás loco, yo, jamás, pero algo en mi corazón me hizo parar, y vuelvo y les repito, yo me escucho a mí misma, porque hace mucho tiempo entendí que Dios está en tu interior, me vestí y me fui en taxi, porque además estaba en pico y placa, oigan pues, si no fue una cosa como milagrosa, y adivinen quién estaba en ese Zoom, mis actuales padres en el negocio, la mamá chiquita, Cristel, Cristel Castro y Adria Romero, esos son mis patrocinadores actuales, me cautivaron, Adria me pareció una persona supremamente concreta en sus cosas, y Cristel un corazón divino, me invitan a Guadalajara, y pues yo dije, y por qué no, compré mi paquete y me fui, y hasta ahí llegué, porque conocí el presidente, me enamoré de ese corazón, de ese hombre, porque ese hombre de verdad tiene un proceso mental muy avanzado, les cuento chicos que yo no había encontrado una coherencia igual entre el ser y el hacer de un ser humano como lo vi en ese hombre, yo lo miré a los ojos y le toqué sus manos, le escuché sus palabras y vi sus oficinas, y yo dije, todo es verdad, yo sabía que era cierto, y en ese momento me dediqué a escuchar, estuve tres días profundamente concentrada, con mi boquita cerrada y mis oídos bien abiertos, tengo un don muy especial para los productos, y como llevo 20 años formando el sistema inmunológico, y fui la formadora oficial de la otra compañía, y trabajé con staff médico, entonces tengo ciertas habilidades que me permitieron desglosar la naturaleza de nuestro producto genoxidil de esta tecnología, lo entendí muy bien, como si lo hubiera, como si hubiera tenido un tipo de visión especial, tanto que lo duplico de una manera como si me hubiera entrenado en laboratorios, y yo dije, esto hay que llevarlo al mundo, muchachos, vean, les digo con mi corazón, yo sentí lo mismo que sentí hace 20 años, cuando me mostraron la otra oportunidad, y yo sabía, y sé, en mi corazón, yo sé, que aquí va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo que me pasó hace 20 años, y allá fue más difícil, porque en esa época ya no hubiera, no habían registros, les digo que a nosotros nos tocó hacer todo, cuando esta maravillosa compañía que fue el amor de mi vida, lo seguirá haciendo, pero hoy estoy, tengo un nuevo marido, que se envíe, todos tenemos derecho, no, esas cosas pasan, simplemente, ese proceso fue muy largo, cuando ellos lograron hacer registro, yo ya tenía el penúltimo rango de la compañía, y ya había hecho un proceso largísimo de cuatro o cinco años, eso fue un riesgo tremendo, donde no nos hubieran dado el INVIMA que hubiera sido de mí, pero gracias a Dios, yo le creía a mi instinto, y la compañía se registró, y ahora después de las FUL de Colombia, les voy a decir algo, yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, pero yo creo en mí, y le te doy la primer, el primer, yo no aconsejo, te transmito mi experiencia, porque yo no le digo a nadie que haga algo que yo no haga, cree en ti, porque si tú empiezas a creer en ti, te lo prometo, te lo prometo, que Dios está dentro de ti, él quiere lo mismo que nosotros cuando estamos bien alineados, cree en ti, y yo creo con certeza, que aquí todo va a pasar muy parecido, esto va a crecer, ya está registrada, ya está legalizada, es cuestión de tres o cuatro bobaditas por arreglar, que son meramente operativas, lo que pasa es que yo entiendo mucho la gerencia en Colombia, y en Ecuador, y en Perú, en todos los países, porque coger la mente de este ingeniero, que es una mente tan, tan poderosamente iluminada, y tratar de bajar todas esas ideas a una realidad, de cosas gubernamentales, y politiqueras, de los países, con sus registros, con tanta cosa, no es fácil, pero todo va a pasar, entonces Juan, a mí, en estos años, yo nunca había conocido una compañía, con un plan de compensación, o sea, sin candados, que tú puedes hacer realmente muchísimo dinero, con las mismas acciones que hay que hacer en todas, con una legalidad garantizada, con un staff corporativo acompañándote, y con unas compañías madre, con la compañía madre, muy bien fundamentada desde hace muchísimo tiempo, es que ellos no están inventando, entonces yo sentí, me siento, me siento confiada, me siento abrigada, me siento protegida, y sobre todo, como yo ya sé de redes, como he ganado dinero, y bastante, y como me gusta la vida buena, yo sé que esta compañía me va a dar de lo mismo, y tal vez mucho más, por eso estoy aquí con ustedes, muchachos. Bueno, pues, espero que esto que nos has compartido, que realmente sale de tu corazón, pues yo aguardo realmente la esperanza de que todas las personas que nos están aquí escuchando en este momento, vean en ti como ese ejemplo, como hay muchos ejemplos también, por supuesto, ya en la compañía, pero tú eres un ejemplo más de una persona que confía en lo que son las redes de mercadeo, que confía en una compañía como es Envian Living, que confía en su línea de patrocinio, porque finalmente esto sin equipo, pues es muy poquito realmente lo que se puede hacer, hay que tener un muy buen equipo, hay que confiar en su equipo, hay que estar en comunicación con su equipo, y en ese equipo, perdón que repita la palabra tantas veces, pero es que quiero dejarlo como muy, muy sellado, de que el equipo creo que es casi todo, por no decirlo todo, entonces, que seas una inspiración, sé que lo estás haciendo, porque estoy leyendo algunos de los chats que ya nos están colocando desde todas partes, y te están felicitando, y estás diciendo que estás hermosa, que estás mejor dicho, que qué fuente de inspiración, mucho se nos va a poner más vanidosa y más creída que nada. Nada, yo siempre voy a ser así. Así es, bueno, Liliana, vamos a entrar al tema fundamental, digamos, de esta charla, de lo que tú nos vas a contar, porque resulta que nosotros estamos viviendo en esto, digamos, en esta etapa de la vida que estamos viviendo, pues tenemos una gran cantidad de retos, tenemos retos internos, aparte de los retos internos que ya traíamos, pues tenemos una gran cantidad de retos externos, en donde las economías están complicadas, en donde vemos que los políticos son algunos, bueno, no quiero calificarlos de ninguna manera, pero hay como mucha inestabilidad, hay muchas cosas, pareciera que todo está como en contra de nosotros, los salarios se están bajando, el dólar se está subiendo, por lo menos en Colombia, o sea, como que la situación, y pareciera que todo el entorno estuviera como en contra de nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que, como lo que se ve. Pero algo que no está, digamos, en contra de nosotros, y que somos nosotros los que tenemos es algo que no nos podemos dejar quitar, es cómo reaccionamos nosotros ante esa gran cantidad de situaciones externas que se están pegando, porque nosotros tenemos esa libertad, todos, amigos, todos, todos ustedes, todos nosotros, tenemos esa libertad de cómo reaccionamos ante esa gran cantidad de eventos, que es lo que ocurre muchas veces, y aquí es en donde hablamos del tema de si estás dando resultados, o estás dando excusas, las excusas es la ausencia de resultados, ¿no? Llámese un poco, pues uno por contentarse, dice que son experiencias y que son aprendizajes, pero también, pues son, de alguna manera, el no alcanzar las metas que uno se ha propuesto, entre paréntesis, pues le hace algunos fracasos que no, que no se logran, pues digamos que obtiene uno, pero si no fuera por esos fracasos, tampoco tendría uno capacidad de aprender y de salir adelante. Entonces, creo que la forma en la que nosotros reaccionamos es lo que ayuda, es lo que determina, más bien, si estamos realmente dando resultados o estamos dando, son excusas. Y tú tienes unos temas de los que vas a hablar en los próximos más o menos 20 minutos, calculo yo. Bueno, vamos a tener que hacerlo muy rápido, porque la verdad, este conversatorio se pone muy agradable, y el tema vamos a tratar de sintetizar y hablar algunas de las cosas que vimos en Cartagena en tres días, vamos a tratar de hablarlo, pues no sé, en 15 minutos, ¿cómo ves el reto, Liliana? ¿Se puede? Ok. Seguro que se puede. Absolutamente, claro, claro que sí. Entonces, mira, vamos a hablar, y Liliana nos va a hablar de por qué, o sea, qué es lo que caracteriza a las personas que son vencedoras y a las personas que se pueden llamar derrotadas. Y con esto, pues ya te quiero entregar ahora sí la sala, yo voy a apagar aquí mi cámara para no distraer. Les pido a todos, así como decía Liliana, vamos a abrir esas orejas, esos oídos bien grande para que podamos escuchar, tomen nota, por favor, porque lo que viene en los próximos minutos, aunque creo que aquí nos va a tocar hacer una sesión, una sesión más adelante en otro momento, Liliana, para poder completar todo este tema, pero los invito a que a partir de este momento y por los próximos minutos pongámosle todos a Liliana muchísima atención, porque lo que viene realmente es grande. Así que, Liliana, te dejo con la sala, yo voy aquí a tratar de ir moviendo las diapositivas. Ok, Juan, muchas gracias. Bueno, chicos, en primer lugar, con respecto a lo que Juan Carlos decía, la situación que estamos enfrentando, chicos, los seres humanos tenemos dos alternativas, responder o reaccionar. Si seguimos reaccionando visceralmente ante las cosas, no avanzamos, es patinar en el mismo sitio llorando sobre la leche derramada. La mejor manera de hacer las cosas es responder a las situaciones tratando de darles soluciones proactivas. No quejas, porque es que si te quejas, no solamente no te mueves, sino que sigues atrayendo las mismas energías, porque por desgracia, cuando tú expectas, atraes. Y si tú expectas, vociferas, negatividad, eso es lo que atraes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la frecuencia de nuestras palabras, con la intención de nuestros corazones, y ver que nuestras acciones estén alineadas, porque tú no te ganas nada trabajando y vociferando. Tenemos que manejar, ser coherentes en toda nuestra estructura, para que el universo nos escuche. ¿Somos vencedores o somos personas derrotadas? ¿Y eso depende de qué? De la manera en como tú asumes las cosas. Miren, chicos, yo no conozco a nadie que no se haya equivocado. Todos. Yo creo que más errores que los que yo he cometido en mi vida, pocas personas, no más de la ciudad, de donde llegué hoy. Y que tuve tanto éxito hablándole a mis amigos y a mis compañeros. Ustedes no se imaginan las barbaridades que en mi pasado yo hice en esa ciudad. Empezando porque era la dueña de un bar. Se imaginarán las locuras. Me encontré con una amiga de 30 años y me dijo, me acordaba de esas cosas y yo, verdad, esa era yo. Chicos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Te equivocaste, perdiste el negocio. No sé cuántos errores hayas tenido. Por favor, apunta en un papel tus errores para que aprendas de ello. Las cicatrices no son para castigarnos, son para recordarnos. Y para que por ahí no nos volvamos a meter. Y muchísimo menos se te ocurre empezar a echar la culpa para afuera. Porque, por desgracia, quiero quitarte de una vez esa posibilidad de encima. Las personas, por el solo hecho de estar aquí, tenemos la culpa de todo lo que nos pasa. Somos los generadores de que las situaciones sucedan. Porque en todo lo que tú intervienes generas causa y efecto. Yo siempre he dicho, oh, error, bendito maestro. ¿Quién aprendió de su última fiesta, de su última rumba? Nadie. Uno se acuerda un ratico de las cosas agradables, pero ¿cuánto aprendes de tu última quiebra? O sea, todas las personas de sus situaciones más adversas es de las que aprende. Yo tengo una frase en mi último libro que dice, casi todas las cosas buenas que hacemos provienen de nuestra experiencia. Pero, chicos, la experiencia generalmente proviene de nuestros errores. Entonces, no más victimismo. En este mundo vinimos para aprender ensayo-error. Y en ese sentido, es muchas las veces que nos vamos a dar contra una piedra. Hay que eso va a ser la rodillita y seguir adelante. Porque estancarse de nada le va a servir a nadie. Los lagos no se mueven. Hay que fluir como ríos. Entonces, vamos a tener que entender que todo en este mundo depende de ti y de nadie más. La suerte no existe. Si las cosas buenas te pasan, fue porque una gran oportunidad que todos en este planeta se nos presentan. Todos venimos con una cantidad de piedritas a nuestro favor que se llaman oportunidad. Y nos las van presentando el universo mientras vamos caminando. Si tú estás preparado, la oportunidad y la preparación te dan la buena suerte. La mala suerte es tu pereza, negligencia frente a una adversidad. Ah, llegó un terremoto y usted no tenía ni con qué matar una cucaracha en la casa. Pues ahí tiene. Va a pasar tres, cuatro días de hambre por no tener una provisión. Hay que entender que todo lo que nos pasa a los seres humanos es por falta de previsión, de provisión y de programación, de ir generando un plan. Yo siempre he sido las personas que digo, hay que vivir cada día como si fuera el último. Y se los digo, muchachos, en cualquier momento les llegó a uno la hora. Pero vivirlo de tal manera como si es el primero de toda tu vida, no tengas de qué arrepentirte. Debes trabajar y dedicarle tiempo a hacer las cosas bien. Pero es que la gente confunde trabajar con ocupar tontamente su tiempo. No puede ser altamente efectivo. Yo soy una persona, y se los voy a decir, yo el trabajo lo considero una traba que nos lleva de para abajo. A mí no me gusta trabajar. Yo nunca en mi vida, a menos que esté en una correría como ahora en Cartagena, he trabajado más de dos horas al día. Y trato de que viernes, sábados y domingos no. ¿Qué hago en esas dos horas? Soy de alto impacto y utilizo instrumentos financieros que se prestan a comprimir el tiempo con alta eficacia. Todo lo que tenga que ver en los sistemas de ingresos residual. Yo no te trabajo jamás en el sistema lineal, porque el tiempo no se vende. El tiempo se utiliza para montar un sistema que te genere utilidades, ingresos o rentas para siempre. Entonces, si tú estás usando tu tiempo para, primero lo vendes y después llega a ocuparlos en nimiedades, de fleas, whatsapp, bueno, tantas cosas, tantos distractores que tenemos. Tú no le estás apostando a nada de lo importante en tu vida, tu familia, tu salud, tantas cosas chicos. Entonces, me parece que eso pasa porque estamos siendo descuidados, descuidados. De los peores errores que se están cometiendo es la negligencia consigo mismo, no enfrentar los desafíos, la pereza, ojo, y la indisciplina. Todos estamos diseñados para ser exitosos, pero desgraciadamente enfrentamos los desafíos. Primero, con reactividad. Y segundo, cogemos tanto miedo y convertimos el miedo como en lo que nos protege. Y les quiero decir una cosa chicos, lo único que uno le tiene que tener en esta vida miedo es al miedo. Porque el miedo te inhabilita para triunfar, el miedo te baja tu autoestima, el más grande de la humanidad, el sol de hoy es la baja autoestima. Y si tú no te amas a ti y tú no te retas a ti mismo, te lo juro que no vas a retar el mundo. Precisamente por todas estas condiciones, acabamos volviéndonos personas muy incumplidas. Y yo les voy a decir algo, en redes de mercadeo nosotros no manejamos contratos. El doctor Stephen Covey, a quien tuve el privilegio de conocer en vida, dice en sus charlas de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Nuestros abuelos hacían negocios de millones con un apretón de manos, porque ellos trabajaban algo llamado la cultura del carácter. Hoy ni contratos, ni firmas, ni notarios pueden evitar que te metan un cheque chimbo, como decimos en Colombia. Perdón si en alguna parte suena, pero así se le dice en Colombia un cheque falso. Y eso es así, porque trabajamos sobre la ética de la personalidad. Buscamos que la gente vea de nosotros lo que nosotros esperamos que ellos vean. Pero la realidad es que en nuestra vida privada somos unos incumplidos y estamos mintiendo permanentemente y estamos haciendo cosas que en tu propia casa te están quitando integridad. Porque si yo delante de la gente digo, no te preocupes, cuenta conmigo, pero salgo de aquí, miento tres madres y le digo a mi hijo, oiga, por favor, niégueme en el teléfono, diga que no estoy. ¿Yo qué estoy duplicando? Entonces es la falta de integridad y es la falta de coherencia en tu vida la que te está trayendo todas, todas las maldiciones que tengas, sobre todo en el campo financiero. Si Dios me lo permite, en algún momento les voy a montar un módulo que se llama Súmale a tu vida restando y les voy a mostrar cómo hasta la más mínima mentira trae consecuencias catastróficas en el tiempo. Porque el mundo es pura energía. Si tú eres un triunfador, tú sabes que nunca has, que no has llegado a tu mejor versión, que todos los días tú puedes ser mejor, entonces caminas una milla extra. ¿Saben de las personas que más me han inspirado a estar en este negocio? A pesar de que yo sé el precio que voy a pagar, muchachos, porque yo ya fui fionera una vez y a veces uno con hambre trabaja porque lo necesita. Pero en el momento tan bueno que yo estoy de mi vida, porque se los digo, estoy tal vez en el momento más, más extraordinario de toda mi existencia. Yo a veces pienso mucho si voy a pagar este precio y si lo pago. ¿Saben por qué? Porque yo estoy viendo dos muchachos que todos los días trabajan de manera, o sea, se pasan a veces y son personas que yo sé que económicamente están muy bien y están muy jóvenes, podrían estar haciendo lo que quisiera. Yo hoy sí quiero darles una felicitación de corazón a mis patrocinadores, Adrián Romero y Cristel Castro. Son unos campeones, se los digo. Son unos campeones. Ellos se le miden a lo que sea y saben que yo estoy completamente decidida a seguirles el paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se los juro, muchachos, ellos no lo necesitan. Lo están haciendo por pasión, por visión. A mí muchas cosas me movieron en Guadalajara, pero tres personas en Colombia me tienen capturada. Nuestro gerente y mis patrocinadores. Y todos deberíamos seguirles el ritmo, porque nos están mostrando muy bien lo que va a pasar si seguimos caminando. Ojo, chicos, el triunfador escucha, comprende y responde de responder responsabilidad. Y nosotros estamos en redes de mercadeo. Nosotros no sabemos y la gente no sabe escuchar. Hablamos demasiado. Miren, yo tengo unas, hay tantas personas en la organización que tienen tanto que decir, pero a veces quieres aprender. Cierra la boca y abre los oídos, porque hay mucho que aprender. Yo soy una alumna de la humanidad. Y por haber escuchado, he aprendido bastante y hoy me atrevo a enseñar. Pero tenemos que empezar a cerrar un poco nuestra boca y a trabajar a través de las preguntas. Interésate por los sueños de las personas. Quieren conectarse efectivamente con la gente. Chicos, hagan preguntas y cuenten historias. Yo soy mágica contando historias. O sea, yo todo lo muevo a través de parábolas, porque esa es la manera en que la gente se integra contigo. Entonces, me parece que estamos muy apresurados a entrar a vender un producto, una idea, un plan de negocios. Y las personas lo que hoy necesitan es una y generar una identificación con la persona que se está vinculando. Ustedes saben que la gente en la calle lo primero que ve no es la compañía, sino aquí a su líder. Entonces, vamos a tener que empezar a trabajar con la gente con mayor respeto y sobre todo estar siempre dispuestos a aprender de los demás. No somos material terminado, chicos. Tenemos que empezar a escuchar cuando es necesario, a hablar cuando es conveniente, pero siempre sabiendo manejar la batuta en esta cuestión de negocios. Redes igual relaciones. Si no nos bombemos mágicos con las relaciones, va a ser poco fácil. Entonces, chicos, de verdad que es bien importante que empecemos a comprometernos con lo que hacemos. Quiero que se sienten y piensen dónde van a estar en los próximos seis meses, dos años y cinco años, porque ustedes tienen que hacerse responsable de su trabajo o si no, no vincular a personas con las que ustedes no se van a comprometer para siempre, porque si van a entrar con la visión del empleado aquí que dice yo hago mi trabajo cinco de la tarde, meto tarjeta y me voy aquí. No es así, campeones. Aquí estamos trabajando sobre la esencia de los seres humanos y a veces tenemos que estar disponibles en momentos que no nos parecen tal vez a nosotros, pero que la gente lo requiere. Si vas a hacer redes, comprometete íntegramente en tu corazón por los próximos dos años y un buen hábito solo se instaura en ese tiempo. No podemos trabajar como hemos venido haciéndolo de manera mediocre, de manera o mañana aplazadora, de manera reactiva. Hay que hacer tantos cambios en los hábitos, muchachos. Siempre tienes que estar preguntando, debe haber una mejor forma de hacer las cosas y se los juro. Lo único que yo les puedo prometer es que siempre van a haber problemas, siempre, siempre. De modo que lo único que ustedes deben prometer es que siempre van a encontrar una forma de hacerlo mejor y superar esos problemas, porque la vida es eso, chicos. Y si no se tropiezan en este, se tropiezan en la otra. De modo que sean parte de la solución. Salgámonos de la situación, del problema. Lo que decía Juan Carlos cuando empezó esta charla de la situación que va a entrar el mundo. No saben ustedes lo importante, lo que el mundo está necesitando. Buenos líderes, personas de luz, dispuestas a mostrar un camino. ¿Sabe qué es lo que la gente va a necesitar? Un amigo, un buen consejo, una oportunidad en un mundo donde vas a caciar hasta la comida. Una oportunidad de crecimiento real, integral, financiera, de salud, de estilo de vida, de mente, de hábitos. Nosotros lo tenemos, tenemos una gran compañía, un gran corporativo, un gran equipo de trabajo, un gran liderazgo en Colombia. Estamos muy bien rodeados de líderes. Un producto bellísimo, bellísimo, completamente de la mano de Dios. Con gente realmente interesada en hacer cosas para que la humanidad mejore. Y fuera de eso, un plan de compensación que si hay un buen líder realmente dispuesto a cambiar su vida, para cambiar la vida de los otros, a mejorar sus hábitos, para enseñarle a otros a mejorar los suyos, a salir de su zona de confort, para poder decirle al otro con orgullo, o incómodo, incómodate que yo ya lo hice. Y yo me atrevo a veces a hablarles, a hablarles jalaíto. ¿Saben por qué, chicos? Porque yo me incomodo. Ustedes saben que yo trabajé toda esta semana, esta mañana trabajé, ayer trabajé todo el día. Antier, sí que me sacaron flete, iba a impuestos. Llegué, me bajé de un avión, entré a mi casa a Medellín, seis y media de la tarde y aquí estoy con ustedes. También sé manejar mi tiempo, mañana me doy mi día, pero es lo que les quiero transmitir. Chicos, si ustedes hoy pagan el precio, van a tener unos premios extraordinarios. Miren, no sean estas personas que solo ven el arbolito que están plantando. Mantengan la vista en todo el bosque y en todo lo que pueden hacer para cambiar. Los verdaderos triunfadores comparten la razón de su éxito con los demás, porque saben con certeza que de lo suyo nadie le quita, porque el mundo es muy justo. Nadie come cosecha ajena, tengan la certeza. Entonces estén siempre dispuestos a comunicar, pero no como unas loras. Como hombres y mujeres profesionales, entrénense, prepárense. Chicos, conéctense al sistema, a su equipo de liderazgo. No te quejes por lo pequeño, trata de solucionarlo. Vuélvete un canal para las personas, conviértete en un puente para que ellos pasen a través de ti a una situación más manejable. Confíen, esto va a tener muy buen término, se los aseguro. Yo estoy cierta que todo lo que a mí me pasó hace 20 años aquí va a pasar, pero comprimido al 50%. Y espero que todos tengan el valor, ¿saben de qué? De superarse en a sí mismos, de dominarse en a sí mismos, de cambiar sus hábitos. ¿Cómo cambian un hábito? Muy fácil, detecte el hábito que lo daña. ¿Soy perezosa? Pues entonces ingeniería inversa. Voy a volverme diligente y voy a hacer que tres o cuatro horas, oigan lo que les digo, horas de mi día, sean enfocados en algo positivo para mi negocio. Si tu mal hábito es el desorden, entonces ingeniería inversa. Todos los días voy a organizar una parte de mi casa y una parte de mis cuestiones de trabajo. Si tu mal hábito es la crítica, la burla. Entonces todos los días voy en ingeniería inversa, practico el silencio y sobre todo en amarrar la lengua antes de soltar algo que no deba hacer. Cuiden, muchachos, sus relaciones. Las redes son relaciones, no las pisoteen. Cuando vaya subiendo, saluda, porque cuando bajamos no los volvemos a encontrar. Eso no se les olvide. Hay tanto que les podría decir, pero lo más importante en este momento es clarifiquen su sueño. Si ustedes quieren un estilo de vida diferente, hoy es el momento del cambio. Es hoy, no es mañana. Es hoy. No puedes seguir aplazando. Organiza tu agenda. Trabaja con el corazón. No pongas metas que trates de cumplir en dos, tres meses. Esas son las metas volantes. Este es un negocio para decir, voy a meter mi corazón dos años y antes de dos años no voy a decir absolutamente nada. Paguen el precio que el premio lo vale. El tiempo va a correr contigo o sin ti. La compañía va a hacer lo que tiene que hacer contigo o sin ti. Los equipos van a crecer contigo o sin ti. De modo que mejor contigo, ¿verdad? Yo creo, chicos, creen en ti, creen en Dios. Creer es crear. Esa es la magia de la vida. La base de todo es que tú todos los días te superes a ti mismo y que lo que estés haciendo creas con confianza de que eso es lo que te va a dar el fruto. ¿Cómo lo sientes? Entonces, sienten tu corazón, chicos. Las personas por sus frutos los conoceréis. Yo creo que ustedes están viendo los frutos de la gente que los rodea. Somos la suma de las cinco personas más influyentes en nuestra vida. Quiero que mires el corporativo, que mires el equipo técnico, que mires el liderazgo, que mires la gerencia. Tú no crees que aquí hay frutos, porque yo creo que sí y por eso estoy dispuesta a seguirlos. Muchachos, fe, compromiso, liderazgo, que es influir, pero sobre todo responsabilidad y cambia tus hábitos. Hoy mismo, si te levantas muy tarde, empieza a acostarte más temprano. Trabaja en ti, trabaja en tu mente, cuida tu boca y alíneate con las condiciones del sistema. Esas son las únicas claves. Aquí no hay magia. Aquí hay un proceso. Y el proceso tú defines si es bien y rápido o bien y por allá. De modo que eso también depende de ti. De hecho, todo depende de ti. Cambia tú y cambiará el mundo. Gracias, Juan, por tu invitación. Una feliz noche, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias a ti, por supuesto. Bueno, mira, logramos aquí más o menos en tiempo ceñirnos un poco, aunque sé que nos quedan algunos temas. Tú acabaste de decir algo de cambiar los hábitos. Y me gustaría que rápidamente, antes de despedirnos, ya pedí autorización y tenemos como unos 5 o 10 minuticos más. La gente creo que está, no sé qué están diciendo ahorita en el chat, no sé qué opinan, qué opinan si les ha gustado la mentoría. Por aquí dicen que una poderosa mentoría, qué maravillosa, magistral, que eres poderosa, 7777, mejor dicho. Tenemos un, o sea, creo que la estamos sacando del estadio. Tú la estás sacando del estadio hoy, Liliana, como todos, como todos los líderes que han participado aquí en esta mentoría. Pero ya que hablaste de este tema de los hábitos, hay una parte que tenemos aquí en esta misma presentación que tiene que ver precisamente de cómo cambiar algo de esos hábitos que tenemos. Cómo dejamos de, digamos, perder el tiempo, malgastar el tiempo, de ser ineficientes. ¿Qué podemos empezar a hacer rápidamente? De pronto algunos tips que aquí ya tenemos en la presentación, Liliana, que nos puedas de pronto compartir. Claro. Primero quiero recomendarles algo. El ser magistral en hábitos es el maestro Stephen Cole. Busca en el libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Realmente cuando uno se sumerge en ese tema, empieza a verse a sí mismo de una manera. Están los siete hábitos de la gente altamente efectiva y el octavo hábito de la grandeza. De hecho, yo soy la única coach en Antioquia en el octavo hábito. Ese es magistral como nos va llevando por un proceso. Los hábitos son como todo en la vida, chicos, una decisión así de simple. Tú decides ser o no ser, pero cuando decidimos cambiar hábitos definitivamente tenemos que aceptar que vamos a entrar en crisis porque las crisis son cambios. Tú no puedes cambiar sin entrar en crisis porque te vas a mover de tu zona de confort. Entonces, si estás seriamente interesado en ver tu mejor versión en los próximos dos años de tu vida, tienes que cansarte de no poder ser quien eres realmente y de no tener lo que mereces y de vivir con insatisfacción. Así como yo me cansé de que carajo no tenía con que coger un taxi, de que después de que tuve carro a mis 12 años no tenía ni con que coger un bus, que pasaba por los restaurantes y por los comederos muerta de hambre y no tenía ni con que comprar una papa rellena, que veía a mis hermanas y a mi familia viajando y a mí siempre me tiraban en la maleta con los perros y con las maletas en la camioneta y me cansé de ser la de la silla de atrás y yo me decidí a ser una mujer de dinero. Nunca en la vida le pedí a Dios riqueza, acumulación, pero sí le pedí que me diera la libertad de vivir como a mí me gusta y yo hoy puedo decirles chicos que soy de las mujeres más libres que ustedes puedan conocer. Yo hago literalmente como nos enseñaron allá en Cartagena lo que me da la gana, cuando me da la gana. Así de simple. ¿Pero por qué? Porque un día me harté de vivir poquita, reducida, apurriada, pobre y fea porque las mujeres no son bonitas, tienen como arreglarse. Las mujeres nos arreglamos así de simple y nos traen las narices más bonitas, pero realmente cuando uno está pobre todo se le ve y yo me cansé de eso. Entonces, tomé la decisión de cambiar mi vida y curiosamente al tomar esa decisión apareció la oportunidad porque acuérdese que la oportunidad aparece cuando la persona está preparada. Entonces, apareció cuando usted está por ahí mendigando un trabajito muerto de hambre y viendo quién le da un plato de comida o a quién se le pega para que lo invite o esperando que todos se lo pongan en la mano. Yo he sido siempre tan o sea, como tan digna. Yo no sé, vea, yo prefiero dormir en la calle que estar pidiendo por ahí que me den posar. Yo no sé, yo he sido digna. Entonces, a veces yo me impresiono de ver cómo la gente está con la mano así estirada esperando a ver qué le dan. Oigan, sean dignos y elijan el momento de empezar y la oportunidad les aparece. Pero a todos los que están aquí les digo, la oportunidad les tocó la puerta. Espero que no la dejen cansar. Identifiquen sus conductas negativas. Chicos, necesitan silencio. Tenemos esta cabeza llena de basura, llena de basura. Todo el día miramos y computadores oímos cosas de la gente. Dejamos que las personas nos descarguen sus camiones de basura emocionales todos los días. Que te llamen a decir, ay, es que mi marido es que no sé que es que es tan pobre. A mí ya me empiezan a hablar así, yo primero alejo el celular, después le cuelgo y no le vuelvo a contestar. Yo estoy jodidísima, yo no me dejo contaminar absolutamente de nadie y yo voy identificando las cargadoras de basura emocional y no vuelvo a contestar. ¿Por qué? Porque somos demasiado valiosos para dejar que las cargas de otros nos caigan y así tampoco le vamos a servir a nadie. Entonces, identifique su basura emocional y para eso necesitas silencio. Necesitas unos raticos al despertar, al amanecer, en un momento de paz, respirar y dejar de pensar un rato, empezar a identificar qué es lo que me tiene donde estoy, por qué estoy pobre, por qué estoy gordo, por qué estoy separado, por qué, por qué. Y empiezan no a decir fue que ya ya me molestó, es que el jefe, no, yo qué hice para traerme hasta acá. Ahí fue donde yo asumí mi responsabilidad y que no fueron las drogas, chicos, ¿sabe qué fue? Mi pereza, mi negligencia, mi responsabilidad, mi indisciplina y mi grave conflicto con la autoridad. Entonces, ¿qué? Voy a usar la fuerza de mi deseo para canalizar mis malos hábitos en hábitos productivos. Ingeniería inversa, lo que les dije ahora. Sí, comer como un marranito, me llevó a 90 kilos, cerrar la boca, me adelgaza, así de simple, y también lo hice, les cuento, porque a 90 kilos llegué una vez. Y un día me acuerdo que me paré en el balcón y dije, yo no me merezco esto, yo no me merezco esto, que yo ya no me estoy vistiendo, sino que me estoy tapando. No más. Y, mijitos, me agarré los calzones y me puse yo con mis propias fuerzas a luchar contra mí. Cuando bajé 10 kilos desde mi voluntad, ya fui medición ayudita. Pero yo ya me lo merecía y ya sabía que lo iba a poder manejar bien. Entonces, chicos, hay que sustituir los malos por los buenos. Eso sí, ojo con la era inmediatista, no lo vas a conseguir ya. Tienes que entender que al 10 se llega a través del 1, del 2 y del 3, pero no te puedes dar por vencido. Y si te devuelves de la escalera en algún momento, levántese, límpiese la rodillita y vuelva a subir. Les quiero decir algo. Si se cayeron del cuarto escalón, no pueden levantarse y tratar de brincar al cuarto escalón. Tienen que volver a empezar por el primero. Me explico. Los hábitos se instauran en un ciclo frecuencial de 21 días. Exactos. 21. Entonces, tú tienes que coger una agenda y si tu hábito el que vas a cambiar es el de no decir mentiras y les digo, sean valientes y acéptelo porque para mentirosos todos. Y ese es uno de los primeros hábitos que tenemos que cambiar. La mentira y la evasión y la... Chicos, el ego, que ese es el gran ponente. Tratar de mostrarle a la gente lo que no somos sea tal cual. Yo por eso soy como tan fresca porque yo no quiero algún día que de pronto me levante aquí, me dé contra una puerta, se me cerró, se me olvidó cerrar el micrófono, mentí un madrazo y entonces, ¡ay, por otra! La coach está diciendo, nada, como ya me han oído, no se van. Yo trato de controlar mis cosas y de ser de buenos hábitos, pero todos ustedes me conocen al dedal. Entonces, yo no voy a quedar mal nunca porque yo soy, trato de ser íntegra, así de simple. Si ustedes tienen que empezar a pulirse, entonces, si no van a decir más mentiras, tienen que coger una fecha exacta y todos los días con voluntad férrea ver que su boca no tergiverse absolutamente nada. Un solo día que lo haga tiene que volverse y volver a empezar porque se rompe el ciclo. Cuando logras romper ese ciclo de 21 días, se genera una ruptura de surco mental en tus áreas neuronales. Si tú sigues insistiendo, pero ya no necesariamente todos los días, tres veces, estar tres o cuatro días siempre pendiente y por lo menos tres veces a la semana con conciencia, en 21 meses te conviertes en un ser íntegro, impecable, que tu boca cuando se abre resuena en las personas. Eso es impresionante. Si ustedes dicen, pero ¿cómo? Se los prometo que así será porque la gente oye las frecuencias, no las palabras. Y en ese momento cuando tú reconoces en qué estás fallando y quién eres en realidad, vas por fin en tu vida a reconocer qué es lo que tú quieres de la vida y ese es otro reto que tienen que hacer ya. ¿Qué es lo que realmente quieren? Y chicos, quiero que lo piensen bien porque si dentro de lo que quieren no es esta oportunidad, es mejor que salgan ya y arranquen lo que quieren, no pierdan más tiempo. Yo ahora en Cartagena cogí a una amiga mía muy especial y no la veía hacía muchos años, la abracé y le dije, sé que hemos caminado juntas por el mundo del network marketing, sé que te han reclutado mucho y sé que eres extraordinaria, pero a mí me interesa un pito si tú entras a este negocio, no, me interesa que tú seas feliz. Entonces, quiero que te sientes a pensar porque tú estás en un momento en que te puedes ya jubilar, retirar de todo y poner las patas para el aire. Si eso es lo que quieres, quiero que lo hagas ya porque chicos, es mejor que una persona vibre en su frecuencia que usted la traiga a la brava o que tú mismo te quedes. Piensen qué es lo que quieren, qué es lo que su corazón los hace feliz y abrírense con todo su poder hacia ello si no menos de dos años. Lili, se te muteó tu micrófono. Viste, qué pena le corría a tu mamá. Aló. Otra vez, otra vez se te bloqueó tu micrófono. Ay, qué pena con ustedes, pero la verdad yo todavía estos errores me dan mis estregones. En todo caso, chicos, finalmente, cuando uno reconoce que quiere y lo que tiene que cambiar te volviste a bloquear el micrófono. Las posibilidades de tomar las decisiones que van a cambiar tu vida van a empezar a funcionar, pero la única persona con la que tienes que lidiar es contigo mismo cada día de tu vida. Cuide sus palabras, muchachos. Cambiar hábitos no es fácil. Es mucho más fácil coger un hábito que vas para abajo. Prender un cigarrillo es súper fácil y volverlo a hacer al otro día más y más y más. Vaya, déjelo. Vaya, déjelo. En cambio, montarse en una bicicleta al otro día le duelen las nalgas y ya no lo quieres volver a hacer, pero ahí es donde tienes que volver. Hay un refrán en inglés que dice no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay juego. Hábitos sí se pueden cambiar. Les voy a resumir lo del doctor Stephen Covey. Ponga un fin en su mente. Lo que les acabo de decir, ¿a dónde va? Porque si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Así de simple. Ya llegó. Estructure las metas. Usted no puede llegar a la pica o una montaña si no ha mirado por dónde se va a subir, elegir la mejor ruta. Usted tiene un equipo de trabajo con el que puede hacer una planificación empresarial, pero yo veo que aquí no están haciendo eso. Ahí los pongo en alerta. el ser humano que no planifica por eso fracasa. Así de simple. Póngale acción a las metas, pero por supuesto. Entonces, hablamos mucho, pero poca. Yo siempre he dicho a Messi en mi otra compañía, oigan, como usted lo logró, yo le dije PCL, pata, calle y lengua, pata, calle y lengua, pata, calle y lengua, porque no hay más, no hay fórmulas mágicas. Todo lo que yo tengo me lo he ganado con el sudor de mi lengua. Así de simple. Entonces, hay que hacer y empezar a hacer un trabajo. Tienen que empezar a escuchar antes que hablar para poder tener relaciones efectivas. Liderar con el ejemplo, no con las órdenes, porque las personas no siguen instrucciones, siguen líderes. Muy distinto. Te siguen a ti. Ellos ven lo que tú haces, no lo que tú dices. Y si ustedes, los que me hayan visto o me conozcan, saben que yo soy, hablo mucho en mis charlas y soy muy conversadora. Pero, cuando, pero también me ven tirada en la calle trabajando todo el tiempo y con la camiseta y metía entre el grupo. Yo me salgo adelante a dar testimonio, pero de ustedes salgo y a ustedes vuelvo. Siempre. Siempre. Y soy la primera que si hay que mover la silla, yo muevo las sillas. Que la comida me la como de primeras también. Porque también me gusta me gusta estar entre la gente, no llevando gente. Pero es el ejemplo de lo que jala. Y ustedes tienen que empezar a ser parte de las cosas que predican. Y ya. Tienen que estar afilando la sierra. Porque si no afilan la sierra, ustedes saben lo que es cortar un tronco con una sierra desafilada. Se arrancan un brazo. La sierra se afila todos los días. usted tiene que darle de comer a esta a esta y al cuerpo y el cuerpo la mente y el corazón hablan de lo que tú les echas. Si tú ves basura de basura hablas. Si tú lees pendejadas no vas a tener nunca una hilaridad. Si tú no te conectas al sistema no eres capaz de dar un plan. Si tú no haces ejercicio no te tomas el genoxidil no te juegas a ti mismo tosiendo y estornudando nadie te va a seguir. De modo chicos que coherencia y les recomiendo peguenle la leidita o escuchen el audiolibro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ese es el camino. Ese es el camino. Es el único camino al éxito. No hay ni uno más. No hay fórmulas mágicas. Domínate a ti mismo. Eso es todo chicos. Muy bien. Milana muchísimas 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 gracias. Pues bueno creo que con tratar de encapsular toda esta cantidad de conocimiento en una hora hora y cuarto más o menos es bien complicado pero sé que hicimos hiciste una excelente presentación. Esperamos que la información que has compartido sea pues del agrado de la utilidad de todas las personas que nos están acá acompañando. Casi estuvimos bueno estuvimos por encima de las 250 conexiones así que pues Liliana muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación aquí te están dando ya bueno ya están las cámaras abiertas bueno creo que por mi parte es todo gracias Liliana nuevamente gracias a todos los que se han conectado te regreso el micrófono mi querido Eusebio ya como para para un poco ir cerrando el zoom excelente mentoría lo veo desde ese punto de vista gracias a ti Liliana nuevamente y gracias nuevamente a cada uno de los que nos han estado acompañando la noche de hoy hasta la próxima por mi parte bueno muchísimas gracias Juan Carlos Liliana espectacular muchísimas gracias no sabes fuiste contundente clara precisa nos retaste y pues todo lo diste de corazón lo sentimos y la coherencia se refleja por todo lado así que muchísimas gracias yo sé que las más de 265 conexiones que hubimos porque aquí en mi casa estamos escuchando tres personas mi esposa mi hijo y yo somos tres y creo que en la mayoría de lugares pasa lo mismo así que yo sé que sembraste en tierra en tierra fértil y de aquí vamos a cosechar semillas de abundancia para seguir sembrando y pues llevar un mensaje de bienestar integral al mundo como es nuestro propósito así que muchísimas gracias queridos amigos y bueno un abrazo gigante y felicitaciones a usted que se conectó esta noche y si no se conectó bueno tenemos el video lo vamos a pasar para que no se pierdan nuestros socios de escucharlo porque esta mentoría de esta noche es oro molido si lo sabemos escuchar lo sentimos y lo vemos vamos a disfrutar de un crecimiento inigualable así que amigos muchísimas gracias solamente quiero decirles amigos recuerden para Latinoamérica la hora de México ha cambiado se retrasó una hora para ellos mañana será el Zoom a las 10 de la mañana pero para Colombia Panamá Ecuador y Perú será a las 11 de la mañana tomemos en cuenta amigos que tengamos una feliz y bendecida semana y que vamos a cerrar pero al máximo nivel así que yo sé que aquí hay todas las personas quieren darle el saludo y el agradecimiento a Liliana a Juan Carlos y les voy a abrir el micrófono para que se escuche un rugir de voces desde Latinoamérica para el mundo así que adelante adelante chicos a la cuenta de uno dos y tres micrófonos abiertos gracias 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 esta presentación muy empoderadora Gracias.